Nos han informado que estamos en una etapa de transición respecto del clima, así es que vamos a trasladarnos precisamente para que usted conozca cuáles son esos detalles acerca de las variaciones del clima para los próximos días. Mabel Saucedo nos tiene la información a continuación. Muchas gracias compañeros y amigos televidentes y es que el granizo y la lluvia de ayer alarmaron a la población, en este caso pronósticos de Insibume ha dado ya recomendaciones específicamente también para los agricultores en relación a este tema, pero para saber si estas condiciones continuarán en el territorio nacional se encuentra con nosotros don César George y nos explica al respecto. Sí, muy buenos días, es un gusto poderles saludar. Bueno, ya como se había pronosticado, estos eventos de caída de granizo son normales que se presenten en esta temporada. Sabemos que continuamos con entrada de humedad de ambos litorales, más las temperaturas altas que alcanzamos durante el día favorecen a que se presenten las lluvias fuertes con actividad eléctrica. Pudimos observar ayer las inundaciones que se presentaron en el departamento de Boguetenango y la caída de granizo en la parte de Momostenango. Continuamos con condiciones inestables, con influencia de baja presión. Esto permite para que nuevamente puedan presentarse lluvias en horas de la tarde, especialmente de regiones del sur al centro del país. De acuerdo a los análisis que realizamos y salida de modelos que utilizamos, las lluvias para el día de hoy y fin de semana pueden estar más concentradas hacia la parte occidental del país, departamentos de Sololá, Quetzaltenango y Huehuetenango. En este caso don César, ayer conversábamos también sobre recomendaciones para los agricultores de tomar en cuenta ya poder realizar sus siembras y aprovechar específicamente para no verse afectados. Ahora bien, ¿continúa siendo esta la recomendación ante la caída de granizo? Sí, definitivamente esto de la caída de granizo no podemos evitar. Sabemos que muchas veces estas caídas de granizo en lugares que ya han sembrado algunas veces ocasiona problemas. Sin embargo, el día de ayer se logró observar que no hay mayor problema. Estas condiciones se van a continuar presentando. Hemos venido recomendando a los agricultores que consideren es importante que siembren lo más temprano ahorita en mayo, ya que tenemos nuevamente el pronóstico de que puede presentarse una canícula del 10 al 20 de julio. Si ellos aprovechan a sembrar los primeros días de mayo, las pérdidas hacia medio de año podrían ser menores, ya que algunos cultivos estarían saliendo ya para cuando se presente la canícula. Muchas gracias, don César, por estas recomendaciones y también la información y pronóstico, tanto para este fin de semana como para estos días. Y en este caso, pues tome a usted, amigo televidente, en cuenta esta información para la planificación de sus actividades y también las personas que realizan la labor de agricultura, también tomar en cuenta esta importante información. En cámara, Héctor García, retornamos al set principal. Muchísimas gracias entonces a Mabel Saucedo y por supuesto a César.